La misión permanente de Cuba ante la ONU emitió una declaración de prensa en la cual precisa que el banco británico CoopBank se rige actualmente por las sanciones establecidas por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, o FAC, como parte de la aplicación extraterritorial del bloqueo impuesto desde hace más de 50 años. Asimismo recordó que en noviembre de 2015 la propia entidad decidió el cierre de las cuentas bancarias de la compañía o de la campaña de solidaridad con Cuba en el Reino Unido, alegando cambios en su apreciación de riesgo y regulaciones globales. Recientemente el director del CoopBank, Nayar Booker, confirmó por escrito que el motivo del cierre se debió a los riesgos derivados de las sanciones ejecutadas por la Oficina. La nota de la misión cubana ante la ONU advirtió que obedecer a tales medidas resulta ilegal según las leyes británicas y de la Unión Europea. Tanto el gobierno del Reino Unido como la Unión Europea se opusieron al fortalecimiento por parte de Washington de la aplicación extraterritorial del bloqueo en los años 90, materializada a través de las leyes Torricelli en 1992 y Helf-Burton en 1996. En reciente visita a Cuba, el canciller británico Philip Hammond expresó el interés de su país en estrechar su relación con Cuba. El responsable de la diplomacia británica suscribió acuerdos de cooperación en sectores como la energía, educación, cultura y servicios financieros. Pese a que el 15 de marzo del año en curso el gobierno de Barack Obama autorizó el uso del dólar en las transacciones financieras de Cuba en el exterior, en la práctica se continúa aplicando el bloqueo a las cuentas cubanas en terceros países.